Este domingo por la noche, cuatro masculinos robaron la tienda departamental Coppel ubicada en la colonia universal en Chilpancingo. En el atraco que se registró a las 7 de la noche, los delincuentes se llevaron telefonía celular, tecnología y dinero en efectivo. Los tres órdenes de gobierno establecieron un operativo de búsqueda en contra de los delincuentes, logrando asegurar dos motocicletas en las que se dieron a la fuga con dirección a la colonia del PRI. Las acciones de búsqueda se reforzaron con cámaras de videovigilancia del C4, sin embargo no se pudo detectar la ubicación de los delincuentes. Durante el atraco, una trabajadora de la tienda departamental fue agredida por los delincuentes, quien se opuso al robo, por lo que elementos de protección civil atendieron a la persona golpeada, quien fue trasladada al Hospital General Raimundo Abarca Larcón. Tras estos hechos quedó integrada una carpeta de investigación en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de robo que será investigada por la Coordinación de la Policía Investigadora Ministerial. RTG Noticias, Felipe Zurita.